¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. Ya. Ahora sí, le escuchamos. Muchas gracias. Este, mire, le he comentado a la señorita que tengo 28 años, 3 años de casada, mi esposa tiene 36 años, pero tengo dos hijas, una no es de él, tiene 6 años y la otra tiene un año. Bueno, pero resulta que mi novio siempre ha sido un medio irresponsable, y yo decidí pues hacerlo responsable pidiéndole matrimonio. Hasta eso pues era soltero, ¿no? Y dije, ay, pues ya no hay de estos, ¿no? Y entonces, nos casamos hace 3 años, pero siempre ha sido así. Yo dejé de trabajar dos años por el embarazo de la última bebé, después nos refugiamos en una iglesia cristiana, pero resulta que, este, ay, siempre he sido así, el responsable. Yo tengo 9 meses de trabajar y siempre lo he mantenido, le he pagado todo el carro, porque nos andábamos con un carro, pago la colegiatura de las niñas, no me da gasto, ni gas me compra, bueno, ni Choni nos compra, ¿no? Y tampoco, pues, hace nada en la casa. Entonces, yo, ya son 3 veces que nos hemos discutido fuertemente, y en donde he involucrado hasta la familia, ¿no? O sea, mis suegras, mi suegro y mi madre. Mis suegros y la familia, por parte de él, me dicen que no nos separemos, porque en la iglesia te dicen que eso no es, no es correcto. Y que si yo ya vengo de un fracaso, que sí, ya quiero otro, que me tengo que aguantar. Mi madre, obviamente, pues, no va a la iglesia, y ella me dice que están locos, ¿no? Que lo deje, que yo puedo, que ya no era ni la mitad de lo que era antes, ¿no? Una mujer, vamos, madre soltera, y que podía valerme por mí mismo. Pero ahora no sé qué me pasa, o sea, estoy entre las paredes de la pared, que lo dejo, no lo dejo. No sé, puede que cambie, no cambie. Él tampoco, pues, a mí ayuda nada la casa, ¿no? Y a veces como que ni considerado es, ¿no? Y pues, sin embargo, ahorita, pues, ya ha menguado todo eso, el cariño, el amor, hasta el planchar su ropa, pues, ya no dan ganas. Entonces, este, está llegando a un caos todo esto, y no quisiera llegar a más, porque ya son tres veces. Entonces, no sé, díganme algo. Usted trabaja, ¿verdad? Sí, actualmente trabajo, y precisamente yo quise trabajar para ayudarle a él, como mujer y como, vamos, ayuda. Pero no, ya se pasó, ya me dejó todos los gastos a mí, y pues, no, no, no estoy, no, no, no sé, no sé qué hacer. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 36 años. Bueno, vamos a platicar con usted con mucho gusto. Gracias, muy amable y feliz programa. Gracias, hasta luego. Pues, mira, haciendo a un lado, desde luego aquí la creencia religiosa, porque si tú te vas a regir por la creencia religiosa, no hay nada que hacer. La familia de él le dice que para qué otro fracaso, que no está bien, que la ley de Dios. Ella dice, tomamos la religión cristiana, lo cual me indica que posiblemente ella tenía otras creencias o fue bautizada en otra religión, no sé. Haciendo a un lado esto, yo me voy por la vía práctica, y lo primero que hago es darme un coscorrón, porque yo lo quise hacer responsable, y entonces le pedí matrimonio. ¿De qué estás hablando? Tú no puedes hacer responsable a quien no quiere ser responsable. Tú no puedes hacer que te ame quien no te quiere amar. Y tú no puedes hacer que este hombre trabaje cuando tiene una zona de confort y una vida rica. Ella le compró carro, ella paga el gasto, ella ve por las niñas, ella paga escuelas, posiblemente la chiquita en guardería, ella posiblemente pague, pues, lo de una casa, luz, teléfono, gas. ¿Para qué quieres la visita incómoda? ¿Para qué quieres el bulto? ¿Para cumplir con lo que me están sugiriendo de que es otro fracaso? ¿En dónde está escrito que el que seas madre soltera y tengas una hija, te convierte en fracasada? ¿Quién lo dice? Ya pasamos un mensaje, gracias. ¿Quién tiene la autoridad moral para etiquetar a una mujer que ha tenido un hijo sin pareja, o sin matrimonio, o sin casa, como una fracasada? Qué terrible, porque si bajo ese rubro ella ya tuvo un fracaso, y ahora va a tener otro si se divorcia. No, señora, no se engañen, lo que no quieren es lidiar con el vividor, porque en el momento en que usted se separe de él, él se va a ir a darle a otra casa. Él va a ir a comer, a dormir, y a que lo atiendan a otra casa. Para mí sería más fracaso mantener a un vividor que vivir sola con mis hijas. Y si ella ya ha pasado esta prueba, si ella viene de una situación de madre soltera en donde era autosuficiente, y con la ayuda de la madre atendía a la hija, que hoy tiene seis años, pues yo no veo por qué seguir trabajando y desgastándote tanto, que empezaste trabajando para ayudarlo. No, no te engañes. Entonces, empezaste a trabajar porque lo que él te daba no alcanzaba, o porque llegó un momento en que ya no trabajó. Y ante su temor de que la figura es, mis hijas no tienen que comer, pero el fondo es, tengo miedo de que él me deje. Y entonces, como mis hijas necesitaban cosas, me puse a trabajar para ayudarlo. No, la realidad es que se puso a trabajar para que él siguiera a su lado, porque de otra manera ella hubiera tenido que recurrir con su madre y él se hubiera tenido que ir por otro lado al no mantenerla. Yo creo que a los 28 años, con dos hijos ya, es más que suficiente para un aprendizaje de vida. Ya veo que sola, lo que sucede, ya veo acompañada, lo que sucede. Ahora decida qué calidad de vida quiere el resto de su vida. ¿Quiere mantener a la paz de su hija? Adelante, señora. Le quedan 60 años para trabajar y mantenerlo. Y desde luego teniendo precaución de no embarazarse, porque se va a mantener a cinco hijos y al baqueto vamos a estar difícil. ¿No quiere eso? Tome las medidas pertinentes. Pero sí mi sugerencia es, no bajo un marco rígido de una creencia religiosa, en donde obviamente la familia de él le va a decir, no te separes, no lo dejes. ¿Por qué? Pues porque es un bueno para nada y lo voy a tener que mantener yo. Mejor lo mantienes tú que eres la esposa y yo no me hago cargo de él. Yo así lo veo. ¿No ocurre a veces que una pareja que no está casada puede engendrar un hijo con más amor que una pareja casada que a lo mejor lo engendró por rutina? Aquí está peor el asunto, porque ella pensó, como muchas mujeres tienen ese pensamiento equivocado, al casarse conmigo va a cambiar. Se va a ser bueno. Yo lo voy a cambiar. Sí, sí, sí. No, no, estoy lejos por delante. Yo lo voy a cambiar. Ajá. No cambian. Y no les resulta, porque ya el bebé es la consecuencia de todo lo demás. Pero es ese pensamiento que es, ese sí es un pensamiento mágico. Totalmente mágico y racional. Yo le llamo fauna y silvestre. La ilusión del hombre es que la mujer con que se casa no va a cambiar y sí cambia. La ilusión de la mujer es que el hombre con que se casa va a cambiar y nunca cambia. La ilusión del hombre es que la mujer es que el hombre con que se casa va a cambiar.